Muy buenas noches, les saluda Marisela Araníbar. Hoy miércoles 26 de noviembre de 2014 les presentamos una nueva edición del programa de la Bolsa de Valores de Lima, Bolsa TV. Los principales inicios de la Bolsa de Valores de Lima cerraron la jornada en terreno negativo, así que el índice general de la bolsa local se mantuvo estable, cerrando con 15.358,57 puntos. Asimismo, el índice selectivo cerró con una subida de 0.05% para cerrar con 21.114,40 puntos. Por su parte, el índice nacional de capitalización, el Inca, avanzó en 0.24% para cerrar con 86,57 puntos. Y finalmente, el índice de un gobierno corporativo ganó terreno en 0.18% para culminar con 142,63 puntos. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas de áfras que sufrieron un mayor ascenso. La jornada de hoy fue un total de 5.95. En Chile, la tasa de desempleo habría subido en un 6,7% en el trimestre de agosto-octubre debido a los efectos de la desaceleración de la economía y factores estacionales. La proyección corresponde a la mediana de las respuestas de 10 economistas y analistas consultados, cuyos pronósticos fluctuaron entre 6,6 y 6,8%. El promedio arrojó también un 6,7%. Por otro lado, la petrolera estatal chilena ENAP retomará las operaciones de un conjunto de unidades detenidas en una de sus refinerías, solo cuanto sea seguro, luego del incendio que afectó en la víspera a una planta de topping. El gerente general de la refinería Concagua, Patricio Farfan, informó que la planta, topping 2, se encuentra paralizada, junto a otras cuatro unidades, debido a los daños que dejó el incendio en las señales de comunicación de estas. En Argentina, la producción industrial retrocedió en 6,1% en octubre en la medición interanual estacionalidad, presionada principalmente por la caída en el sector automotriz, según un reporte privado publicado el día de hoy. El informe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, FIL, indicó que en los primeros 10 meses del año, la producción se contrajo un 4,7% interanual en la medición con estacionalidad. Y entre otras noticias, el 1 de diciembre empieza el programa para inversionistas invierte en la Bolsa de Valores de Lima. Apúrense en inscribirse porque las vacantes son bastante limitadas y ya saben que están ya abiertas las inscripciones. Para mayor información solo tienen que ingresar a www.bursen.com.pe Bueno, eso es todo por hoy. Agradecemos a Credit Corp, Capital Sociedad de Agente de Bolsa, por información brindada en esta edición de Bolsa TV. No olviden que si desean tener mayor información, la encuentran en la página web de la Bolsa de Valores de Lima, en www.bursen.com.pe Y también nos pueden seguir mediante las redes sociales como Facebook y Twitter. Nos esperamos el día de mañana. Gracias por ver el video.